Sabes tu mierda de rap, me la resbala Esta mierda es mejor, iba pesada Si pudiera darte flow, te lo prestaba Pero el arte está jodido, no se regala Me acuerdo de esos profes que me suspendían Si me vieran como esbollos se sorprenderían Verlo en las caras, los escupiría Un pepino en el coche, los destruiría Curector fumaba, se le metía la pasta Prefiero estar sola rodeado de falsas Soy un hijo puta con papeles y casta Estoy vomitando, llegando a casa Le roba a tu madre, dinero en la plaza Que folle soy vikingo, fucking massa Quiero una culona de estas gordas y flacas Que se quede mirando al comer mis trancas Es que me vengo arriba y no hay quien me pare Es que voy al doctor y ni quien me repare El que va de tapa ir y luego te reparten Tu cabeza en el suelo, espero pasearte Es que me vengo arriba y no hay quien me pare Es que voy al doctor y ni quien me repare El que va de tapa ir y luego te reparten Tu cabeza en el suelo, espero pasearte Trazo mi letra sobre tu jeta, lo paso en detrás, siempre de fiesta Rollo pirata, robo maletas, traigo el skill, niño prometa Tengo el estilo con el que sueñas, veo en tu calle, cago en tu puerta Ando de tranqui con la rabieta, siempre por cajas, cabeza enferma Quiero mola, pase, fumo esta merca, joven del palo, hecha etiqueta Agrego la bolsa, llena de meta, ralentizado, ciego de queda Metas lo que metas, no la pillas como esta Esto es máxima, suplica, anfeta buena Siempre quieres trolearme con cuatro miedas Vienes el norte con el cante de estos dos vendas Currito me propone, la estruque pega Andamos todos frescos, lo que se lleva Diseño flu canalla, hago tendencia Tu moda va pasada, esto es la nueva Te quedas atorado al ver la rueda Quemando pavimento, la goma es buena A toda hostia por la carretera y de borrachera A fuego con el flow, quemando fengas